Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. El lunes ya habíamos informado aquí en la mañanera que el Archivo General Agrario es la institución encargada de la custodia de la documentación que ampara jurídicamente a más de 30 mil ejidos y casi 4 mil comunidades que poseen, que son propietarias del 51, casi el 52% de la tierra de nuestro país, en la que está el 86% de nuestra biodiversidad. Todo lo que documenta, lo que ampara jurídicamente a estos ejidos y comunidades está en el archivo así como la historia de los pueblos y las comunidades, de las rebeliones y resistencias agrarias de este país es parte fundamental de nuestra historia. El lunes nos faltó decir que el Archivo General Agrario entrega cotidianamente decenas de copias certificadas a comuneros ejidatarios, tribunales agrarios, procuradurías, particulares y que coadyuvamos con los proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Ferrocarril Trasísmico, el AIFA a través de la entrega de la documentación que permite la expropiación y la retribución justa a comuneros y ejidatarios. Más de 6.000 asuntos con copias certificadas atendimos en 2023. Ahora nos mudamos a un edificio maravilloso especialmente diseñado por el Registro Agrario Nacional que ya mostrará el arquitecto Román Meyer y que para nosotros consiste en trasladar casi 89.000 cajas de documentos y 350.000 planos originales. Lo que faltará para la próxima administración es hacer del Archivo General Agrario un centro de investigación, difusión y debate de la historia agraria, de la historia social del país como ya lo son, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Defensa Nacional o el Archivo Histórico General Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El neoliberalismo, dijimos el lunes, quiso desaparecer el sector agrario. Trató de reducir la propiedad privada el 52% de la tierra de México. Abrió las puertas a la privatización. ¿Qué resultó? Que los comuneros y ejidatarios no entraron a ese juego y solo bajó la propiedad social del 52% al 51%. Esa es la muestra de que los comuneros y ejidatarios no querían la privatización, no aceptaron las nuevas leyes de Salinas. Gracias por ver el video.